Queremos compartir con ustedes imágenes que han enviado miembros de las Fuerzas Armadas para saludar a sus madres en este día. Lo compartimos. Es el Día de la Madre. Me encuentro trabajando, cumpliendo con mi deber. Quiero desearte desde acá un feliz Día de la Madre. Te amo con todo mi corazón. Pásala bonito y ya muy pronto estaremos juntas para abrazarnos y querernos. ¡Feliz Día, Mamá! Mamá, en este nuestro día y desde mi puesto de servicio, quiero desearte un grandioso Día de la Madre, lleno de amor y salud. Sé que será un Día de la Madre diferente, pero la Virgen de Loreto, patrona de nuestra Fuerza Aérea del Perú, nos cubrirá con su manto sagrado. Y así lograremos vencer a este virus. La Fuerza Aérea del Perú les desea un feliz Día de la Madre. ¡Arriba, siempre arriba! Mamá, en este nuestro día y desde mi puesto de servicio, quiero desearte un grandioso Día de la Madre, lleno de amor y salud. Sé que será un Día de la Madre diferente, pero la Virgen de Loreto, patrona de nuestra Fuerza Aérea del Perú, nos cubrirá con su manto bendito. Y así lograremos vencer a este virus. ¡Feliz Día, Mamá! Mamá, en este nuestro día y desde mi puesto de servicio, quiero desearte un grandioso Día de la Madre, lleno de amor y salud. Sé que será un Día diferente, pero la Virgen de Loreto, patrona de nuestra Fuerza Aérea del Perú, nos cubrirá con su manto bendito. Y así lograremos vencer a este virus. ¡Feliz Día de la Madre! Un saludo muy especial por el Día de las Madres, además Sara, Córdoba o Amán. Espero que la pases muy bonita este día, en compañía de mis hermanas. Gracias por enseñarnos siempre a luchar por nuestros sueños y ya pronto estaremos juntas. ¡Te amo! Madre, hoy en tu día quiero hacer un manto a las operaciones, para darte gracias por tu amor incondicional, ya que gracias a ti, hoy somos lo que somos. ¡Feliz Día, Mamá! Mamá, desde la base de la Fuerza Aérea de Puerto Maldonado, te deseo un feliz Día de la Madre. ¡Te quiero! Mamita, tu hijo, integrante de la Fuerza Aérea del Perú, quiere agradecerte en esta fecha especial por tanto amor y abnegación en tus cuidados como madre. ¡Feliz Día, Mamá!